Hola amigos, te saluda Nino Mendoza y mi cine y mi música se escucha con los hermanos Saravia Chico, déme en la clave que yo quiero huarachar y a toda mi gente quiero poner a gozar Si me tocas un ritmo, si me invitas a cantar, tiene que estar en clave para poder huarachar Si me tocas un ritmo, si me invitas a cantar, tiene que estar en clave para poder huarachar ¿Qué es lo que tiene ese barón? ¡Clave! ¿Qué es lo que tiene ese piano? ¡Clave! ¿Qué es lo que tiene ese ritmo? ¡Clave! ¿Qué es lo que tiene ese barón? ¡Clave! ¡Bianísimo! Buenas chocoblame, buenas chocoblame, buenas más gozadas Es lo que pide la gente cuando entran en ambiente Buenas chocoblame, buenas chocoblame, buenas más gozadas La clave va por el mundo ordenando buena music Buenas chocoblame, buenas chocoblame, buenas más gozadas Buenas chocoblame, buenas chocoblame, buenas chocoblame, buenas más gozadas Bueno pa' bailar, bella chocoblame, buenas mas gozadas Chacoblame, que canta la niña, chacoblame, también el caballero Chacoblame, pero que canta fuerte, chacoblame, chacoblame, yo quiero escucharlo Chacoblame, 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 esto se pone bonito, chacoblame, esto se pone sabroso Chadu, chacha, porque viene ahora el ritmo Chadu, chacha, viene pa' gozar Hola amigos, te saluda Nino Mendoza Y mi swing y mi música se escucha Con los hermanos Saravia Sobala, 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 que rico Sobala, 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 que bueno Sobala, 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 venga Sobala, 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 rico el sonido Sobala, 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 que rico Sobala, 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 que bueno Sobala, 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 venga Sobala, 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 rico el sonido Chadu, chacha, buena pa' bailar Chadu, chacha, buena pa' gozar Chadu, chacha, que cante la niña Chadu, chacha, también el caballero Chadu, chacha, pero que cante fuerte Chadu, chacha, que yo quiero escucharlo Chadu, chacha, gracias mi gente Chadu, chacha, que siempre nos apoya Chadu, chacha, ya voy a despedirme Chadu, chacha, que Dios me lo bendiga Hermanos, chacha, ya voy a despedirme Gracias por ver el video.